hola que tal soy Manuel de locura por las fragancias bienvenidos nuevamente a otro vídeo aquí al canal en este caso quiero compartir con ustedes fragancias que tienen varios sinónimos en sí desde mi punto de vista pueden ser fragancias complejas pueden ser fragancias anticumplidos o simplemente como lo dice el título del vídeo fragancias que debes tener cuidado al adquirirlas y por qué porque dentro de su adn personalmente lo que yo he vivido con estas fragancias no son para cumplidos no son para el gusto de las masas o que genere digamos un movimiento de un cumplido que gusta a alguien sino más bien pueden provocar cierto rechazo alguien que está al lado tuyo o no sé si vas al trabajo a la universidad dependiendo de cómo son tus gustos personales porque como sabemos todo esto de las fragancias es totalmente subjetivo pero desde mi punto de vista creo que estas son bastante complejas donde debes tener cuidado al adquirirlas la primera fragancia es me parece que la más a no no es la más económica está dentro de un precio más menos 27 28 dólares y estoy hablando de la casa de armar y es este que es el italiano uomo una fragancia bastante bastante compleja su familia olfativa es ambarada fuyer para hombres y claramente es para es bastante masculina en bastante masculina es una fragancia que cuando la percibo me viene a mi mente un color grisáceo pálido por toda su estructura y composición acá tenemos una parte floral violeta lavanda que se conjura bastante bien que le dan ese toque floral pero un floral para nada femenino sino bastante sucio terroso y que lo envuelve esta parte pálida de almizcle el almizcle viene a dar esa parte apolvada a la fragancia y empieza a relucir el lápdano y la pimienta que viene a darle el lápdano le viene a dar esta parte de rosa aún mucho más y algo sucia y la pimienta que otorga cierto matiz picante a la composición acá esta fragancia no declara la nota de cuero pero dentro de ella es percibir un cuero áspero seco bastante varonil tan así que esta fragancia muchos se preguntan o dicen que tiene un acercamiento a esta fragancia de la casa de tom ford la tuscan leather o en este caso rasasi la yuga one por home y claramente tiene esa reminiscencia esta fragancia tiene ese acercamiento bastante pero a diferencia de ella que esta es más seca más áspera y nada dulce a diferencia de las otras dos que la frambuesa resalta bastante acá no acá no hay nada dulce dentro de esta composición y obviamente tiene una parte sintética en la salida con este inicio y le doy el puntapié a este vídeo de fragancias algo complejas la siguiente fragancia es creada por rodrigo flores y es john barbatos dark river rider un cuero bastante sucio y oscuro bastante rockero por decirlo de alguna forma y que en el fondo llega a tener unos matices algo ligeramente dulce pero bastante en el fondo acá podemos percibir resinas bálsamo una sensación balsámica dentro de su composición cálida completamente llena de flores pero flores oscuras flores marchitas dentro de ella que se puede hacer presente esta parte de amaderada bastante robusta bastante masculina con un patchouli y una vainilla que están en el fondo y que también podemos percibir esa parte aterciopelada del cuero que predomina dentro de ella un cuero que es más que da esta sensación de bolso o chaquetas nuevas de cuero esa percepción de cuero tiene esta fragancia de la casa de john barbatos también podemos percibir incienso y esta parte de resinas que es bastante predominante dentro de ella una fragancia amarga en la salida y que en el fondo tiene esta parte cálida y dulce de la vainilla del patchouli cacao que le viene a dar esa parte amarga y que ayuda digamos a esta madera y el cuero en sí creo que funciona bastante bien para alguien desde los 30 años en adelante desde mi punto de vista pero esta fragancia se habla bastante de que hay que adquirirla porque su aroma es extremadamente exquisito natural de la casa de john barbatos solamente el tema es su durabilidad pero eso pasa en realidad con todas las fragancias de john barbatos que generalmente duran entre las 5 y 6 horas una fragancia totalmente invernal la siguiente es mancera white leather una fragancia realmente anticumplidos en el sentido de las personas que nos están tan adentradas a estos aromas complejos dentro de la perfumería a mí me han dicho que esto huele a amoníaco a orina de animal y es un aroma bastante bastante denso acá a diferencia de john barbatos que tenemos un cuero tipo chaqueta como dije chaqueta o bolso de cuero acá tenemos un cuero animálico sucio como si se percibiese un sudor animálico dentro de la fragancia que es una mezcla de bergamota que le da esta sensación ácida a la fragancia el patchouli que le entrega esta parte de rosa sumado a este cuero predominante con bastante cuerpo y en el fondo tiene esta rosa que le viene a dar esta sensación aterciopelada tipo camusa y que da esa percepción animática dentro de ella también tiene mugo de roble y maderas el mugo de roble viene a otorgar una sensación ligeramente cálida y húmeda a esta composición exquisita pero muy compleja de la casa de mancera que no a todos gusta esta parte de cítricos que tiene la fragancia no es dulce ni amargo sino más bien bastante ácido que se conjuga digamos con este cuero y que quizás eso es lo que la gente dice que percibe cuando huelen esta fragancia algo como amoníaco o a orina pero es una fragancia que es para mí bismó va a un metro de ti que se va haciendo notar bastante bien tienes que tener bastante carácter para mí es una fragancia que debo decir que la primera reseña que hice de este mancera white leather hasta esa instancia percibía que era una fragancia bastante masculina pero ahora que la he probado mucho más creo que no habría problema si la utiliza una mujer pero con bastante bastante carácter esta es mi otra alternativa mancera white leather deben tener mucho cuidado con esta fragancia de la casa de mancera la siguiente fragancia es algo compleja por lo que conlleva en sus notas la fragancia en sí fue lanzada en el año 2012 y es este Ted Lapidus el Black Extreme que es este de acá generalmente las fragancias de la casa de Ted Lapidus son bastante densas bastante fuertes independiente de que las fragancias hayan sido reformuladas pero algo sintéticas sí tienen la fragancia pero son bastante potentes en sí en su composición acá tenemos una fragancia que dentro de su composición nos presenta hojas de violeta pimienta cítricos flor de la salda en el ajo maderas tonka y lábdano creo pero esta fragancia les voy a hacer bastante bastante literal y esta fragancia es una fragancia de anticumplidos en el sentido de que las personas que han olido esta fragancia cuando yo la he utilizado incluso la asemejan incluso la asemejan a estos jugos macerados de aceitunas de aceitunas negras me han dicho que esta fragancia huele a eso imagínense a mí desde mi punto de vista aquí percibo algo terroso sucio lábdano que es bastante predominante dentro de esta fragancia con hojas de violeta una violeta tétrica oscura coótica dark eso es lo que a mí se me viene a la mente que dentro de su composición me da una sensación de incienso y un incienso oscuro un incienso dark como lo mencioné que a pesar de no menciona una nota de incienso dentro de su composición pero esta mezcla de notas amaderadas pimienta violeta y esta parte del áfano le dan esa sensación desde mi punto de vista entonces es una fragancia muy muy compleja declara la nota de cítricos y flor de la sal de naranjo pero acá no hay algo brillante dentro de su composición quizás el cítrico se puede percibir si tú trabajas bastante esta fragancia probándola pero yo a una primera sin percepción es suciedad es algo sucio oscuro flores tétricas incienso eso es lo que yo percibo dentro de este Ted Lapidus Black Extreme y como les mencioné mucha gente lo asocia a ese jugo de aceituna literalmente así que con ella debes tener bastante cuidado es una fragancia que no sobrepasa los 18 dólares estos 100 ml pero muy 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 compleja Ted Lapidus Black Extreme y para finalizar uno de los ámbares que me encanta dentro de mi colección y estoy hablando de el corazón del desierto esta fragancia a mi me encanta me gusta mucho este ámbar seco áspero desértico que te lleva esta fragancia en sí con unos toques florales lavanda geranio petit grain geranio que le da esa sensación algo mentolada pero un mentol ambarado porque este ámbar valga la redundancia es bastante predominante con mucho carácter que se va fusionando el cuero que se va fusionando las maderas que la hacen totalmente exquisita incluso algo resinoso dentro de su composición y esta parte ligeramente desértica y especiada otorgadas por comino otorgadas también por cilantro dan esa sensación de especias de un mercado especiado desértico de los emiratos por decirlo de alguna forma o eso me lleva a mi cuando puedo oler esta fragancia también tiene un vetiver pero es un vetiver bastante seco y el mugo de roble le viene a dar esa tonalidad bastante bastante madura no es una fragancia para alguien de 25 28 años en adelante no yo creo que mucho más 35 de hecho yo daría como dato para quien pueda utilizar esta fragancia a pesar que obviamente es solamente mi percepción pero es una fragancia que dura mucho no es un beast mode en la salida es algo ruidosa pero baja rápidamente esa intensidad pero dura muchas horas cuando te aplicas esta fragancia de 50 ml su precio es un tanto alto por ello debes primero testearla y es otra fragancia que debes tener mucho cuidado al adquirirla andy tower el corazón del desierto con esta finalizo este video de fragancias algo complejas recuerda seguirme en redes sociales como locura por las fragancias tiktok instagram y por acá mismo en youtube recuerda también suscribirte al canal porque así apoyas todo el material que yo puedo compartir con todos ustedes les mando un gran abrazo y nos vemos para la próxima adiós amigos adiós